Rosado. ¿Les gusta el rosado? El rosado siempre va acompañado con el amor, con los corazones y qué mejor que un 14 de febrero. ¿No es suficiente rosado? ¿Qué les parece esto? Esto sí que es alto rosado, ¿no es cierto? Nos vamos a volver locos. Sean bienvenidos al tercer capítulo de Outfit. Sé que en el story mode pasado que nos pusimos algo denso y me faltó tiempo para hablar en ese story mode al respecto de todo lo que era el cyberpunk. Es un universo tan extenso, pero sí les dije que iba a ser un especial del 14 de febrero, de los Día de Enamorados, pero la verdad estoy trabajando en eso y el tema se me fue para otro lado. Se me fue para un lado bastante espeso y bastante largo. Creo que merece un poquito más que un Día de Lo Enamorado. La verdad lo encuentro bastante no sé, muy comercial para mí. Pero dije, bueno, ¿qué nos tocaría grabar? Es un Outfit y dije, qué mejor que traer algo para el Día de Lo Enamorados, sino que un buen Outfit, algo bastante cachondo. Pero también les había dicho que en el Outfit anterior que íbamos a tener este material, ¿ya? Así que para esta ocasión vamos a llamar al señor Banana, nuestro acompañante Lego y tiene que traer un invitado porque hoy día vamos a abrir, a hacer un unboxing. Vamos a dejar al señor Banana, el señor completo acá. Vamos a hacer un unboxing bien especial, un unboxing doble, ¿ya? Y este es un unboxing 100% porque esta figura yo no la he abierto jamás. Es una joya que tengo guardada y es de colección. Es de colección, lo mejor de todo. Ahí vamos a revisarlo en extenso. Pero ¿por qué tengo este libro? ¿Por qué les mostré este libro en un inicio? Y de hecho voy a compartir con ustedes este otro. Tengo un par más todavía. Y ustedes dirán que tienen en común esto. Sí, automáticamente van a decir esto es hentai. Sí, es hentai. Pero la pregunta es ¿de quién es este hentai? ¿De quién es este artista? Lamentablemente no vamos a poder ojear estos libros hoy día. Así que córtense las venas porque si van a querer verlos van a tener que comprarlos. Porque estos libros lamentablemente no podemos revisarlos en YouTube. Son netamente contenido adulto. Tienen una dirección de arte preciosa. Y yo creo que si ustedes conocen un poco el mundo de la animación y obviamente han pasado por el hentai. Incluso, más aún, si no les gusta el anime y consumen pornografía. O sea, todo el mundo consume pornografía. Así que tienen que conocerlo. Seguramente cuando vean este tipo de ilustración, este tipo de animación, porque es animación, es ilustración y también hay videojuegos de esto, lo primero que se les va a venir a la cabeza es la Biblia Negra, que es un hentai legendario, legendario. Para los que estén un poquito más avanzados van a decir Discipline, van a decir Starless. Sí, sí, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un ilustrador. Quiero hablar de él antes de que podamos ver esta figura del maestro Sei Shoujo. Quizás no lo van a ubicar. Él es un artista a esta altura de tener más de 50 años. Para mí es un artista y diseñador de videojuegos. Él se hizo famoso por su estilo gráfico, si se dan cuenta. Bueno, estos son dos recopilaciones de dos libros totalmente distintos de él, que abordan distintas periodos de él. Este está enfocado netamente a uno de sus últimos videojuegos y también trae un poquito más de otro material. Y este trae, obviamente, un recopilatorio de varias versiones de juegos de cuando él está trabajando en la empresa Empres. Sei Shoujo inicialmente parte trabajando en Active Software, que fue una empresa que desarrolló, desarrollaba netamente videojuegos tipo novela gráfica hentai, que yo creo que ya muchos conocen. Hubieron varios trabajos en los que participó él, pero hubieron dos muy destacados, que fue la Biblia Negra, y Discipline, que son juegos hero game, que los dos se llevaron a imágenes, o sea, a hentai en sí. Salieron editados tanto en Japón y en Occidente, por lo cual pueden encontrarse fácilmente. Los pueden comprar incluso hasta en Amazon y no tienen censura. La gracia de él, y qué es lo que lo hizo tan famoso, es que tiene un estilo gráfico muy glamuroso, muy único. Quizás pasa un poco lo que veíamos en el outfit anterior, cuando revisamos los trabajos del maestro Kim y cuando también les hablo un poco del gran maestro Chirov, que la línea gráfica de cada uno de ellos se vuelve única, se vuelve muy reconocible. Entonces, tú pones todo el trabajo de él. De hecho, si ustedes googlean a Sei Shoujo, van a encontrar una infinidad de trabajos de CG Art y se van a dar cuenta que la línea gráfica es muy propia. Es muy difícil encontrar a alguien que lo imite. O sea, su estilo es único y eso lo van a poder comprobar acá, en sus libros de arte. Si ustedes son fanáticos, son consumidores del hentai o del arte de este tipo de videojuegos, que a mí me fascina. Yo siempre me ha gustado mucho los ilustradores o artistas que trabajan la anatomía femenina en forma muy especial, muy propia. Cosas muy características. El tema del pelo, los volúmenes, tamaños, proporciones. Lo llevamos una función súper humana, son irreales, pero a la vez son muy... O sea, te funcionan. Esa es la verdad, te funcionan. Bueno, él básicamente trabajó en Active Software, donde tuvo estos dos grandes éxitos, Biblia Black y Discipline, por lo cual se hace conocido. Después no sé si esa empresa quiebra o se fusiona, pero aparece la famosa empresa Empress. Y ahí, bueno, él saca varios proyectos reconocidos. Clavage, que yo creo que también tiene un hentai muy conocido, pero es bastante antiguo esa. Starless, otro más conocido. Y Lutness, que es uno de los últimos... Bueno, de ahí ha tenido a Dominance y el último es Closet, que lo tenemos acá. Todos, lo que les estoy hablando, y varios títulos más, son juegos erogame. Y casi todos los que les mencioné han sacado su versión en hentai. Y han tenido mucho éxito por eso, por la dirección de arte y también por el tipo de hentai. Él tiene un... A ver, ¿cómo podemos decirlo? Ustedes saben que Japón es un universo bastante perverso y extenso, por decirlo así, con lo que respecta al gusto de la pornografía en general, en especial en el hentai. Si nos abocamos un poco a la Biblia Negra, ese tipo de hentai es muy propio de él. Ya, el tipo de sexo que se ve, el tipo de cosas. Hay algunos que, la verdad, se extralimita. O sea, hay harta obcepción con el tema de ordeñar mujeres. En algunas partes se meten animales, que a mí personalmente eso no me gusta, pero es parte del mercado, la verdad. Ustedes saben que en Japón hay un consumo bastante especial respecto de esto. Y hay muchas tendencias que a veces uno les puede, te puede chocar, pero que la verdad es parte de él. Así que tampoco es tan terrible. Y como siempre he dicho, si no te gusta no lo consumas, pero está ahí. Y es una advertencia por si es que quieres ponerte a averiguar un poco de esto. Pero lo que sí les aseguro es que la dirección de arte, el trabajo gráfico, el color que van a encontrar aquí y en general en sus videojuegos es la verdad precioso. Es casi a nivel de colección. Hoy día sus libros son algunos muy fáciles de conseguir todavía en cero kilómetros. Otros son prácticamente imposibles en internet. Yo tuve hace bastante tiempo, estos son los dos únicos volúmenes que tengo de él. Tuve dos más, los cuales por cosas del destino me deshice de ellos. Un error, un estúpido error, creyendo que después lo iba a poder tener de nuevo, pero eso no fue así. Así que a la fecha me sigo arrepintiendo y no he podido adquirir más. Este es uno de los más antiguos que tengo y este lo adquirí apenas el año pasado, apenas salió. Esta es una primera edición directo de Japón con todas sus letras y leyes, así que contento de tenerlo. Libros muy parecidos, bastante gruesos, pero como les dije hoy día no vamos a revisar sin que esto es una introducción para que conozcamos un poco al artista y el por qué me hice esta figura. Así que vamos a guardar estos dos libritos, quizás en algún futuro los vamos a revisar. Si ustedes lo tienen, bueno, ya saben que es bastante bonito. ¿Cuál es la anécdota de este unboxing? Es que vamos a dejar al señor Banana y al señor completo por allá. Es que esta caja, esta edición limitada, trae dos figuras. Puntualmente, si voy a tomar, voy a tomar nuevamente el libro de arte de acá, con cuidado, que ven acá, corresponde a estos dos personajes. Estos dos personajes son los que están en esta figura. Son dos personajes de dos sagas totalmente distintas. Uno corresponde a Starless, el 20th Century Nymphomaniac. El personaje es Marie. Las dos figuras son escala 1 a 6, por lo cual son totalmente compatibles. La otra es Asuki, que es de Lutnes, Vita Sexualis. Como les dije, dos universos totalmente distintos, pero que están bajo el mismo autor. Personajes muy reconocidos y que gustan mucho en el mercado. Esta es la edición de coleccionista, por decirlo así. Yo la adquirí en AmiAmi. Traía un adicional, un regalo que no lo quiero mostrar ahora porque la verdad es una pequeña funda o póster, por decirlo así, que tengo guardado en otro lado y la verdad que no quise desempacar porque son elementos secundarios que originalmente no venían con la figura, sino que es un regalo adicional que pone la tienda. Así que no es propio de esto. Bueno, como les dije, 1 a 6, PVC, son casos en algunas cosas. Algunos elementos se pueden eliminar, otros se pueden poner. Y obviamente la productora está a cargo de SkyTube, que es una gran productora de figuras. Tienen unos artistas ahí, pero increíbles. Muy, muy lindos. Esta figura todavía la pueden encontrar. Se venden tanto por separado como en esta gran caja, que vamos a aprovechar de ir mirando lado por lado. Costos. Esta edición tiene un costo aproximado, hoy día etiquetado, un poquito más de los 30.000 yenes. Es una caja más o menos pesada, con un volumen bastante grande, si se dan cuenta. Si consideran un envío express, más una posible caída de aduana aquí en Chile, háganse la idea que esta edición de coleccionista hoy en día les va a salir más cara que una consola de última generación. Esa es la realidad. Yo la adquirí por pre-orden, por lo cual me salió mucho más barato, mucho más a coste. Y hoy día también la pueden adquirir por separado. De hecho, es más factible encontrarla por separado, las dos figuras. ¿Qué les recomiendo yo? Si se van a comprar una, comprense las dos, porque, bueno, una complementa a la otra. Así que tenerlas por separado sería bastante triste. Esta es una edición de figuras bastante bonita, de esas que hay que tener sí o sí en la revisa. De hecho, aquí tenemos ya como todos los datos y accesorios que tiene la figura. Marie, bueno, escala 1 a 6, obviamente viene en posiciones bastante especiales. Ella viene sentada, aproximadamente 19 centímetros sentada. Y la otra 14 centímetros porque viene en una posición totalmente distinta, que es como arrodillada. Bueno, la caja como la ven es una caja de... es un cartón normal. Esta caja tiene una historia bastante triste. De hecho, yo no sé si... bueno, lo alcancemos a ver bien. Estoy muy, muy encima. Aquí. ¿Ven esta rajadura? Esto es algo bastante triste. Lamentablemente, esta caja, por más que yo la traje por express y todo, que el embalaje de a mí a mí es increíble, siempre lo he dicho, es la única vez que a mí se me ha dañado una caja, pero no fue por culpa de la tienda, fue netamente por aduana. La caja cayó en aduana y la gente aduana me abrió el embalaje, pero no lo cerró bien. Obviamente, lo abrieron por volumen, porque haganse la idea que esta es una caja de alrededor de 40 centímetros, más o menos, de ancho, y un alto también de como 30. Es bastante grande. Entonces, cuando la cerraron mal, obviamente, después, cuando se derivó a la central de correo, llegó acá a mis manos, la caja se aplastó, y en esa aplasta rajaron el cartón del costado, ya, porque esta tapa, acá, si ustedes se dan cuenta, vamos a levantar la tapa, trae unos pequeños velcros, trae esta tapa para que podamos ver la figura. De hecho, la vamos a abrir así completa. Vamos a jalarla hacia atrás, esta tapa. Vamos a ponerla ahí. Bueno, la misma presión hundió acá un poco el cartón y rajó uno de los sellos. Eso es el único daño que tuvo la caja, aparte de algunas abolladuras que, bueno, es un dolor de estómago, la verdad, porque para lo que costó es trágico. Yo también, como coleccionista, para mí es súper importante la caja. O sea, yo no soy una persona que acostumbra a sacar cosas de las cajas. Me gusta mantenerlas en caja. Pero, bueno, hoy día estoy en una etapa en que quiero abrirlas, quiero verlas, quiero compartirlas, porque también no tiene mucha gracia tenerlas siempre cerradas, ¿cachai? Hay que verlas. Así que, por eso les decía que hoy día es un unboxing 100% real. O sea, esta caja yo no la he abierto. Lo que se ve abierto acá, este sello roto, fue por un tema de presión. Bueno, si seguimos revisando la caja, no trae grandes diseños. La caja es prácticamente toda del mismo color. Como les dije, es un cartón bastante simple. Viene muy bien impreso, con muy buenos acabados. No tiene ningún tipo de relieve. Me hubiese gustado una caja mucho más cartón grueso, quizás con un acabado mate. Hay otras figuras que tengo por ahí que tienen cajas preciosas. Y más aún, por una edición de esta categoría, creo que lo merecía. Pero, bueno, creo que la figura le hace justicia a esto. Y quizás la caja pasa a un segundo plano. Bueno, la verdad que no lo sé. Pero, bueno, igual aún así está bastante bonita. Tiene muy buenos detalles. Trae esta gran abertura que te permite en general ver las dos figuras. Que no sé si se alcanzan a ver, pero las vamos a ver después en detalle. Y trae todos los accesorios adentro. Si ustedes... Vamos a cerrarla por mientras. Vamos a tratar de entrar en plano para hablarles un poquito más de esta figura. Vamos a venir para acá. Para tenerla full en pantalla. Bueno, datos generales. Como les dije, esta edición cuesta alrededor hoy en día de los 30.000 yenes. Esto salió en octubre del 2016. La marca de SkyTube. El ilustrador es Eichoujo. Está basado 100% en él. Y el escultor se llama Zack. Un escultor bastante conocido y que ha trabajado en varias cositas bastante bonitas. Si ustedes quisieran comparar estas figuras sueltas, por decirlo así, una u la otra, cuál más les guste. A ver, la de Starless, si no me equivoco, anda alrededor de por ahí sobre los 17.000 yenes. 17.000 dólares iba a decir. No, 17.000 yenes. Es mucho más cara que la de Ledness. Yo creo que netamente por el tamaño, por los accesorios que trae. Porque si se dan cuenta en la composición, traen unas copas, una especie de como subsionadores de leche. Una trae un sillón. Ya trae unos accesorios de cambio de cara. Entonces obviamente Marie se huele mucho más cara que Asuki. Netamente por los accesorios. De hecho, Marie, ella es la que trae el sofá en forma independiente, más la figura y los cambios de accesorios. Entonces eso obviamente lo hace mucho más caro. Netamente el sofá. Y la otra no. La otra trae netamente una base, trae la posibilidad de cambio de expresión, trae esto de la tema de esta como ordeñadora de leche. Y algunos accesorios pequeños que también no la encarecen mucho. Pero son alrededor de 15.000 a 16.000 yenes hoy día. También por esta figura. Así que tampoco es menos. O sea, si van sumando, van a andar por ahí. O sea, obviamente el paquete de 33.000 yenes les conviene mucho más, obviamente. Pero igual es un gasto bastante grande. Hoy en día estamos pensando que esta figura se relanzó en octubre del 2016. Les soy realista. No sé si está disponible esta edición. Yo creo que la verdad si la van a encontrar, van a encontrarla por reventa. En tiendas como Amazon. Alguna tienda quizá, no de segunda mano, pero quizá original japonesa. Y estos valores que te estoy dando son referenciales mercado. Así que esto la verdad les puede costar muchísimo más. No me extrañaría encontrar disparates en internet, en especial en Ebay. Que de repente se encuentran tiendas, pero que te piden una barbarosidad por una figura. Así que no sería de extrañarse. Bueno, por abajo la caja no tiene nada en especial. Sigue teniendo los mismos sellos. Bueno, aquí tenemos, como les dije, el daño que tuvo la caja. Así que... ¿Qué más? Vamos a abrirla. Yo creo que lo mejor es empezar a verla en detalle. Vamos a traer nuestro bisturí asesino. Vamos a abrirla por acá. A ver. Los sellos de acá, bueno, ya están rotos. Bueno, son los que fueron forzados. Vamos a abrir los de acá. Vamos a ver vuelta la caja. Está bastante grande esta caja. Vamos a tratar de abrir para no meter ningún tipo de daño, con mucho cuidado. Eso, perfecto. Y vamos a abrir por acá. Creo que son solamente estos sellos por acá. La gracia siempre de esto es tener mucho cuidado con esta manipulación de estos tipos de bisturí. Y obviamente, cuando abramos las cajas, tener mucho cuidado con los sellos. Porque a veces por querer abrir un sello podemos romper la caja. Más aún si nos vamos a atrever a abrir, por ejemplo, la envoltura plástica, la figura, etc. ¡Wow! Lo primero que tengo que decir. ¡Wow! A ver. Por dentro, como siempre, el cartón que forra el interior de la caja para hacerla mucho más amena. ¿Ya? Tenemos algo acá. No tenía idea que venía esto. Vamos a verlo después. Vamos a dejarlo por acá al lado. El fondo netamente simula al libro de ilustración. La caja es bastante... A ver, vamos a levantarla así. Creo que va a salir. Vamos, vamos. Debe estar totalmente unida. Así que no va a tener problema con salir esto. Vamos a sacarlo con mucho cuidado. Eso, perfecto. Vamos a dejarlo por acá. Esto es gigante. Bueno, y acá tenemos otra parte instructivo. ¿Ya? Vamos a cerrar esto con mucho amor. Ya que es un especial de San Valentín. Harto rosado para que sea bien bonito. Ojalá les guste el skin de este nuevo Ufi. A ver. Vamos a ver primero qué trae acá. Obviamente son las instrucciones de cómo... A ver, vamos a abrirla. Se agradece siempre el hecho que traigan instrucciones en la figura. Una vez les comenté que a veces uno sin querer puede romper alguna cosa. ¿Qué nos dice acá? Bueno, la versión de Starlet se le remueve de la cabeza. Los dos brazos. Se desprende del centro. Eso netamente es para cambiarle el torso. Para dejarle los pechos al descubierto. Netamente es un cambio de tórax. Y obviamente podemos colocarle la copa en la mano. Y parece que podemos sacarle el interior a la copa. Lo estoy revisando a full porque tal como usted estoy recién abriendo esto. Vamos a decirle al señor Banana que cuide eso por mientras. Vamos a dejar la bolsa por acá. Como siempre les he dicho, importante mantener todas las envolturas originales. Por si es que después la van a guardar. Si la van a dejar en repisa. Ojo con la iluminación. Ojo con el polvo. Con todas esas cosas porque se puede dañar. Recomendación inmediata. Yo dije que en algún futuro voy a hacer un especial de cómo mantener y cuidar la figura. Si la van a dejar en repisas. Siempre asegúrense de que la luz directa de ventanas o cosas así no les llegue. Igual que la de las ampolletas. Traten siempre de mantenerlas en repisas de estas medias cuadradas donde las figuras quedan adentro protegidas. Y si van a poner la iluminación, iluminación LED. Es lo mejor que pueden hacer para las figuras. La segunda figura. A ver qué es lo que se desprende. Bueno, se le saca la cabeza a los brazos. Tiene un cambio de rostro. De expresión. Bueno, y trae los accesorios obviamente para colocarle los pechos. Que es como este ordeñador. Y básicamente el cambio del tórax es netamente sacarle el bikini. Por eso mismo se le desprenden brazos, cabeza y todo eso. Netamente eso. Bastante bonito. Vamos a jalar con un señor banana. Y esto que tenemos acá que yo no tenía ni idea que venía. Es una lámina. Bastante gruesa. Laminada. Que en el fondo es la ilustración del árbol que les mostré. De los dos personajes. Acá por este lado está sin pintar. Y la verdad no tengo idea de qué será esto. Me da una sensación de como un mousepad. Una cosa así. Pero no. Yo creo que es más una lámina de exhibición. Yo creo que es una ilustración que viene. Casi siempre en las ediciones de coleccionista incluyen esas pequeñas como ilustraciones. Por decirlo así. Podría venir autografiada pero no lo viene. Oye. Esto es más de un kilo. Más de un kilo. A ver. Excelente embalaje. Una protección bastante buena. Como siempre los escochos a los costados que protegen esto. Y los típicos broches plásticos en el interior que lo protegen. Primera recomendación. Y aquí vamos a hacer un pequeño stop. Aquí en Chile. Si ustedes son coleccionistas. Esta figura está muy muy pirateada. Ya. Si ustedes van a las tiendas de galerías reconocidas. De animación y ese tipo de cosas. Esta figura la van a encontrar. Van a encontrar. Porque yo ya me di el trabajo de hacerlo. Van a encontrar esta misma edición. Que incluso la edición es la caja más pequeña. La imitación china. Y van a encontrar también las ediciones individuales. Para que se hagan una idea. Si ustedes van por esa figura. Les van a cobrar fácil. Fácil. Entre 100 y 120 mil pesos. Curioso. Para una figura original. Que sola. Sola. Sin gasto de envío. Está costando 140. 150. Es una estupidez. La verdad. No se dejen engañar. Yo sé que a primera vista van a quedar fascinados. Con esa figura. Con esas imitaciones. Pero cuando ustedes ven la real. Y ven los detalles de la panty. Los detalles del pelo. De la pintura de mano. Los detalles de las uñas. Porque ella tiene una peca en la cara. Se van a dar cuenta de las diferencias. No es lo mismo. ¿Cachai? O sea. Que crimen pagar. Ese dinero por una imitación de tan mala calidad. Pésimo. Pésimo. Siempre les he dicho que. Con lo que respecta a figuras. Al menos aquí en el canal. Nunca vamos a revisar una imitación. Al menos que sea para poder. Compararla con una original. Cosa que tampoco quiero hacer. Porque comprar una figura de imitación. Es como. ¿Qué hago después con ella? Una vez hace tiempo. Hice eso. Hice ese chiste. Y la figura literalmente. No la boté. La regalé. Esa es la verdad. La regalé. Porque. La encontré. Asquerosa. Muy mala calidad. Y también me dio pena regalarla. Porque. La regalé. Diciendo. Oye. Esto es una imitación china. No es original. Aunque la persona quedó fascinada. Pero. Lo encontré penca. Es como que. Casi regalar algo robado. Esa es la verdad. Ya. Vamos a retirar los scotch. Esto obviamente sale. 100% a presión. Uy. Parece que se nos quedó un scotch acá. ¿O no? ¿No? Ah no. Simplemente viene bien sellada. Tan tan tan. Uf. Vamos. Sale. Sale. Está un poquito difícil. Eso. Wow. Como siempre. Mucha protección. Como son figuras que tienen. Muchos elementos. Que pueden quedar al roce. Harta su protección. Vamos a sacar esto primero por acá. Está precioso el sofá. El sofá la cagó. La cagó. Vamos a sacar a ella primero. Wow. Estoy tratando de recordar un poco todas las envolturas que tiene. Bueno. Tiene una protección arriba de las piernas. Vamos a dejar las envolturas por aparte. Vamos a dejar esto acá. Primero a ella. Lo más protegido posible. Vamos a sacar la segunda figura. Oye. Muy buen peso. Y me acabo de dar cuenta que viene un segundo fondo. No me había percatado de eso. A ver. Vamos a cerrar esto primero. Por lo seguro. Vamos a dar vuelta esto acá. Y si no me equivoco. Esto debería venir así. A ver. Tiene un segundo escoche acá. Vamos a cortarlo con el bisturí. Eso. Tenemos otro acá. Eso me gusta. Que todo esté súper bien empacado. Eso es muy bonito. Listo. Vamos a sacar esto. Lo vamos a dejar por acá. Junto con la caja. Para que no le vaya a ocurrir nada. Excelente embalaje. Nada que decir. A ver. ¿Qué es lo que tenemos acá? Como accesorio tenemos la copa. Transparente. Estos elementos que son como la especie de ordeñador. De la figura. Tenemos la cara intercambiable. El bikini. Y un puff. De terciopelo. Blanco. Obviamente para este personaje que viene apoyado en algo. Que es este puff. Porque obviamente puedes tener las dos alternativas. Piensen que las figuras funcionan totalmente independientes. Seguramente la versión de ella independiente. Trae también el puff. Porque es una opción. Ella viene como les dije con el sofá. A ver. Vamos a primero desempacar esto. Vamos a dejar esta por acá. Por acá. Por acá. Por el fondo. Antes de sacar esas cosas. Quiero primero. Señor Banana. Se me está poniendo nervioso. Vamos a sacar esto por acá. Y vamos a empezar a sacar. Wow. 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 Oye. Esto está pero increíble. Increíble. A ver. Hay que tener harto cuidado acá. Bueno. Sé que la cabeza se desprende. Vamos a sacarla con un poquito de cuidado. Tenemos que sacarla porque uno de los plásticos viene por dentro. Para proteger la parte de la ropa con el vestuario. Porque esto se saca. Entonces va a haber que desmontarla de acá. Viene con la bolsa adentro. Por lo cual no calza bien. Obviamente todo esto es para proteger la figura. Y los brazos también vamos a tener que sacarlos. Para poder sacar bien el plástico. Vamos a sacar el brazo de acá. Vamos a sacar la parte de la ropa. Y el torso. Vamos a dejar las bolsas por acá. Por allá. Buen trabajo de pintura. Muy lindo. El calce perfecto. Oye. Miren. Vamos a... Bueno. Después van a tener el paneo. La panty. Es panty. Es panty. Esto no es un plástico. No está pintado. Es panty de verdad. Precioso. Vamos a ponerle acá el... La parte de la ropa. Superior. Que se puede sacar fácil. Porque estoy viendo que atrás se abre. No tiene la posibilidad de abrirse. Así que... No sería necesario desmontarla completa. Como para poder sacar en la parte frontal. Ella trae una sola expresión. El calce. Como les dije. Muy rápido. Muy simple. Calza muy bien. Bueno. Como toda figura... Original. Así que eso... Eso es siempre así. Calce las piernas. Todo precioso. 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 Vamos a dejarla por acá. Con mucho... De hecho vamos a poner una bolsita. Como quien dice. Mejor prevenir que lamentar. Ya señor banana. Vamos a dejarte a ti con ella. Hace rato la estáis mirando. Vamos a abrir... Esta segunda chica. Vamos a guardar el bisturí. Recuerden. A ver. Acá tenemos... Bueno. Protecciones. Protección en los pies. Obligatorias. También trae... Una protección en la cabeza para las orejas. Que vamos a dejar por acá. Las más pequeñas las vamos a tirar por allá. Y viene también... Con una protección interna de ropa. Por lo cual vamos a tener que desarmarla. Ya sabemos que allá... Se saca la cabeza. Tiene un cambio de expresión. Esta está un poquito más dura. Vamos. Eso. Oye. No se pueden quejar con este especial. Ya. Ahí vamos a retirar... Toda la parte... De arriba. La cadera no se desprende. Porque obviamente... No es necesario. Excelente detalle de los... De las amarras. Son... Piezas bastante delicadas. Miren este detalle. Sea un grosor parejo. Son realmente como cordones. Realmente como cordones. Vamos a... A ver. Vamos a ponerla completa. Tal cual como viene. Calce perfecto. El cabello. Muy buenos detalles. Muy buena pintura de cara. La vamos a dejar por acá. Ahí con mucho cuidado. Vamos a dejar que el señor... Hot Dog la cuide. Y vamos a abrir este segundo accesorio. Que... Guau. 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 Uf. Esto está precioso. Está precioso. El... Hay un trabajo acá. Esto parece madera. Esos detalles están increíbles. Tienen un muy buen acabado. O sea... Simula muy bien la textura de madera. El logo abajo. No. Está precioso. Está precioso. Incluso el detalle para que ella vaya a sentar. De hecho la vamos a sentar al tiro acá. Y como siempre el calce es perfecto. Perfecto. Voy a... A ver. Vamos a aprovechar de sacar esto acá. Que después obviamente para ustedes les voy a hacer un paneo general de las figuras. Para que las podamos ver en detalle. Así que... Vamos a sacar este último... Estos últimos accesorios. Está todo abierto acá. Vamos a cortar acá. Eso. Y nos falta el de acá. Perfecto. Ya. Vamos a sacar bien. Vamos a dejar este plástico por acá. Vamos a guardar el bisturí para no tener ningún tipo de... De corte ni nada. Ni accidente. Y puntualmente quiero sacar primero esto. El puff que viene acá. Qué bonito es esto. Qué bonito. Trae ahí la etiquetita. De SkyTube. Y obviamente ustedes lo pueden poner ahí. Y van a ponerla a ella apoyada así. Creo que iría algo como esto. Sí, iría así. Bueno, tiene que haber una combinación también con el sofá y todo. Pero bueno. Voy a sacar de ser para acá las partes que faltan. Y vamos a hacer obviamente una revisión en detalle con paneo de cada una de ellas. Para que también podamos ir viendo las variantes con cada uno de los accesorios en detalle. Marie, que pertenece a Starless. Bueno, la figura en primera instancia. ¿Qué detalles podemos destacar? El cabello. Un cabello muy hermoso. La cabeza está pero increíble. O sea, ese cuidado del escultor en hacer cabellos muy... Un trazo en el cabello muy lindo. Tiene unos detalles de accesorio. Como un cole con estos pequeños... Podría decirse como estos palillos para tomarse el pelo. Que lo hace muy bonito. El detalle de las pulseras en los brazos y también en la muñeca hace muy bien el corte. Ayuda mucho a lo que es el corte de la figura en sí. La ropa interior superior es transparente. Lo que le da mucho realismo. Está muy bien hecha. La parte del bikini es un poco más tosca. Pero también logra muy buenos detalles con lo que respecta al cuerpo. Si se dan cuenta, las líneas hacen como que a este bikini le quede apretado. Me recuerda mucho a la línea de ropa del Iniku. La de Predator Rat. Bikini muy bajo. Donde se deja entrever la parte superior de las nalgas y todo eso. Las panties están increíbles. Las panties de verdad. Eso la verdad es un valor agregado muy bonito. Es un detalle que la hace bastante creíble. Bastante real. La mirada personalmente he visto mejores. Pero está muy bien hecha. Hay buena pintura en los ojos. Los brillos. Pero lo que sí me pasa es que siento que la mirada es un poco muerta. Yo sé que la mirada de ella es bastante fría. Pero está bastante muerta. Como que le falta un poco de brillo a su cara. A sus ojos en especial. Hay un muy buen acabado en las uñas. Los dedos están muy bien logrados. Pero me gusta mucho ese juego de pliegues que hay en el cuerpo. En las costillas. En la parte del abdomen. Ese como pequeño pliegue que se genera en estos cuerpos. Que son como de volúmenes exagerados. De caderas grandes. Piernas. Murlos muy anchos. Pero bien definidos con la figura humana. Y que obviamente no son lógicos. Si se dan cuenta los pechos son prácticamente del porte de la cabeza. Es una construcción física que funciona a primera vista. Pero si la llevamos a un trabajo mucho más de exploración matemática. Obviamente no calza. El accesorio como ven es la copa. Bastante bonito. Bastante simple. Tiene la opción como de ponerle el líquido interior. Que eso también lo encuentro un detalle muy bonito. El sofá a mí me maravilló. Creo que el sofá tiene un trabajo pero precioso. Simula muy bien la madera. Las texturas. Hay un trabajo que lo hace ver imperfecto. Como la madera. Ya eso es bastante bonito. El acolchado aunque es sólido. Está muy bien logrado. La pintura en el sofá está muy bien logrado. O sea yo lo veo y de verdad parece un sofá. Esta es una de las pocas figuras que yo tengo que trae un accesorio tan grande. Y tengo que decir que está precioso. Lo merece pero así al 100%. Creo que el escultor Zak logró pero al 100% la ilustración. Yo creo que ya el tema de los brillos en el ojo que digo yo. No me refiero al brillo de pintar estas gotas blancas. Típica animación japonesa. No. Me refiero a la calidad del plástico en sí. Hay algunos pvcs en el cual le aumentan un poco el brillo a los ojos. Y dejan los cuerpos más mate para poder simular bien la piel. Y este no es el caso. Siento que los ojos quedaron tan mate como la piel. Y eso le hace perder un poco de intensidad a la figura. Pero es un comentario mínimo. Mínimo. Creo que no es grave y para nada. Al contrario yo lo encuentro precioso. Precioso. Respecto a Suki. Suki es bastante bonita. Tiene la misma... Voy a hacer el mismo comentario al respecto de los ojos que tiene Marie. El cuerpo está bastante bien. Muy buen volumen. También los detalles de este juego como de bikini de vaca que tiene. Está muy bien logrado. En especial en los muslos. Esto del trenzado. O sea. Ustedes lo van a ver y si lo tienen en la mano va a dar la sensación inmediata de que esto está superpuesto. De que esto no es parte del cuerpo de ella. Eso lo hace bastante bien. Respecto a la estructura física es igual. Bueno. Mismo ilustrador. Misma con textura. El cabello está muy bonito. Muy buenas terminaciones. Nada que decir. Muy buen pintado. La piel también. Muy buenos logros. También tiene el mismo juego de estos pequeños pliegues. Las costillas. Muy buen pintado. Los pezones. Al igual que Marie. Es algo que puede parecer curioso. Pero son a veces sectores en que el trabajo de pintura no se trabaja bien. Y queda mal. Esto se ve. Y yo veo realmente el juego. Veo al 100% la ilustración. Veo al 100% el anime. Esto está muy muy bien hecho. Respecto a los accesorios. Tengo que decir que la segunda cara es una cara un poquito más inocente. No sé si de sufrimiento por decirlo así. No me gustó el accesorio del bikini. Creo que es un accesorio que está de más. No aporta mucho. Al ponerlo queda netamente colgando. No tiene un... Se agradece mucho el trabajo de que da la sensación de unas tiras bastante delgadas. Muy bien logradas. Muy bien pintadas. Pero siento que la transparencia que trae Marie en esta especie de bikini. Bueno. Son dos personajes totalmente distintos. Con vestimentas totalmente distintas. Pero creo que Marie destaca mucho más. Y a ratos mirando la cantidad de detalles y cosas que tiene. Entiendo por qué es un poco más cara que Azuki. Respecto a los accesorios. Bueno. Trae esta maquinita ordeñadora. Que aunque ustedes no lo crean es magnética. Eso es un detalle pero precioso. Ustedes iban a decir. Bueno. ¿Y cómo se le pega a los pechos? Es magnética. Es magnética. Eso significa que en el interior de los pechos. Debe haber un pequeño metalcito o imán que hace que se adhiera perfectamente. Detalle precioso. El envase de leche es transparente. Pero trae en la parte inferior una especie de textura. Como la pueden ver. Que hace ver como que tuviese algo de leche. Es parte de eso. Pero si se dan cuenta. Esos son los detalles que hacen esto bastante increíble. O sea. El cuidado de preocuparte de hacer una pieza magnética. Si se dan cuenta todos los detalles que tiene esta pieza. Es realmente precioso. Las combinaciones que podemos hacer con estas dos figuras. Son preciosas. Tanto juntas. Tanto en forma individual. Y tanto también variando los accesorios que pueden tener ellos. ¿Ya? Ahí está la decisión de ustedes. Cómo dejan esta figura. Como les dije. Funcionan perfectamente en forma independiente. Como también las dos juntas. Pero háganle justicia a la colección. Tienen que tener las dos. Por algo ella. Ya Marie viene un poquito sentada más al lado del sofá. Para darles espacio obviamente a Suki. A grandes rasgos. ¿Qué les puedo decir? Una pieza gloriosa. Gloriosa. Muy bien lograda. A nivel de escultura. Con muy buenos detalles. Con muy buenas terminaciones. Que me sorprendieron. No me imaginé nunca que la panty iba a ser panty. De que las transparencias están pero en forma perfecta. El detalle de los imanes. La pintura también muy bien. También exceptuando el detalle del ojo. Que es un tema netamente de gusto personal. Pero la figura es un 10 de 10 lejos. Hacía rato no disfrutaba tanto. Tener una figura de esta categoría en mis manos. La verdad que. Encontraría casi un crimen. Dejar esto al descubierto en un escritorio. Si esto se merece una vitrina de vidrio. Les digo al tiro. No es para tenerla expuesta. ¿Por qué? Porque tenemos género. Ya el detalle de la panty. Si esa panty se ensucia. Si ustedes la manchan. Se llena de tierra. No la van a poder desprender. Lavar eso va a ser muy complejo. Entonces esta pieza merece netamente. Estar en una vitrina. Así que cuidado con el manejo. Hay muchas piezas de plástico. Muy delgadas. Cuidado si la van a dejar sobre una superficie. Cuidado con el tema de los imanes. De no rayar los plásticos transparentes. En especial de los envases. De la copa. Porque los rayones se notan. Se notan. Así que mucho cuidado con esta pieza. Para los que son coleccionistas como yo. Van a entender por qué esta admiración. Este tipo de trabajo. Yo quedaría por ver al artista. Hacer el original de esto. Debe ser algo pero precioso. Yo sé que actualmente hay muchos que. Los originales se tienen que hacer de arcilla. Sé que hay muchos escultores que hoy día ya están trabajando en Z-Brash. Que es escultura 3D con la misma que hacen los videojuegos. Pero el escultor nato, real, japonés. Trabaja esto en arcilla. Y les digo que aquí el arte que hay. Es pero increíble. Increíble. De hecho. Yo tuve. Bueno. Si ustedes buscan en internet. Hay algunas fotos de algunas pasadas Wonder Festival. Donde estaban los pilotos en arcilla de estas figuras. Que eran preciosos. Preciosos. De hecho voy a tratar de buscarlos para incluirlos en este video. Para que ustedes lo puedan ver. Y puedan entender el trabajo que hubo en esto. Y bueno señor Banan. Ahora entiende por qué tuvimos que llamar a su amigo. El señor Hawk Dog. Porque esas dos chicas estaban más que peligrosas. Más que peligrosas. Para este especial de San Valentín Cachondo. Pero. Como siempre. Este capítulo se nos hizo bastante largo. Esa figura de colección doble. Es bastante extensa. Tiene muchos detalles. Muy jugosa. Y sumar un libro u otra cosa. Iba a hacer que nos íbamos a extender demasiado. Y la idea siempre. Como les dije. Que es que si abrimos dos elementos. Tratar de tener algo adicional. Que es lo que tengo hoy día para compartir con ustedes. Es un paquete. Amazon. Amo Amazon. Amazon es increíble. Las cosas llegan sí o sí. Nunca se retrasan. Voy a tratar de mover la bolsa bastante rápido. ¿Por qué una bolsa? Porque obviamente esto es. Es ropa. ¿Por qué quiero compartir esto con ustedes? Voy a abrirlo con mucho cuidado. No quiero romper la ropa. Pero. Voy a abrirlo por acá por la punta. Es porque. Los diseños de poleras que hay en Amazon son bastante. Bastante bonitos. Y de muy buena calidad. Yo me he pedido varios ya. Con los cuales. Sigo bastante popular. Aunque ustedes no los crean. Porque. Son poleras que la verdad acá ustedes no van a encontrar. Entre comillas. Y si van a alguna tienda especializada. La verdad son un asco las calidades. Las tallas y todo. Y hay que decirlo. La manufactura americana es bastante buena. Bastante buena en calidad de talla. En calidad de estampado. Estoy hablando que todas las poleras que yo me he comprado afuera. Las he echado a lavar un montón de veces. Sin ningún cuidado. Los estampados están así. Pero preciosos. Comparado con esas. Poleritas que te compras. Y por ahí en tiendas especializadas. Que. Dejan harto que desear. Wow. A ver. ¿Qué me pedí acá? Si es que no me recuerdo. Porque la verdad. Ni me acordaba. Wow. Yo con esto voy a. No voy a morir. Morir. Espérate. Voy a dejar estos dos para el final. Porque la verdad es tan increíble. Hoy a propósito. Terminó Star Trek Discovery. Final. Pero épico. Épico. No voy a hablar nada de eso. Porque la verdad. Tienen que verla. La serie estuvo maravillosa. Maravillosa. Fanacérrimo de las Tortugas Ninja. Bueno. Yo ya tengo una polera de las Tortugas Ninja. Verde completa. Muy linda. Me pedí esta otra. Que está. Pero. En el fondo es para que veamos un poco los estampados. Es la animación clásica. Pues la tradicional. La tradicional. Las Tortugas legendarias. Muy lindo estampado. Polera. 100% originales. De Nickelodeon. Está muy linda. Ese rocoso. Destructor. Preciosa polera. Preciosa polera. Precioso color. Voy a dejarle todos los links en la descripción del video. Para que ustedes. Si quieren. Se hacen de una. La verdad. Está. Muy muy bonita. Esta. Me la traga. Me la veí. Porque. Bueno. Yo no soy un. Un fan. Fan. De. De He-Man. Si. Si la veía mucho cuando. Cabrón. Chicos. La tengo que decirlo. De manera. Una de las. Serias que más se metían aquí en Chile. Pero. Viendo esta última serie de colección de juguete. De Toy. Made. As. Creo. Toy. Ah. ¿Cómo se llama? Toy. Made. As. Uf. No recuerdo. La que está en Netflix. Bueno. Me vi el origen de los juguetes de He-Man. Y la verdad es que dije. No. Necesito una polera He-Man. Necesito una polera He-Man. De los maestros del universo. Y por aquí. Buscando. Buscando. Esta es la que a mi parecer más me gustó. Tiene un diseño bastante bonito. Muy buenos colores. Que resaltan sobre una versión de polera que es oscura. Estamos hablando de un grafito. Original. Trae todos los logos ahí. Los maestros del universo. Preciosa. Preciosa. Skeletor. Yo quería una full de Skeletor la verdad. Pero no. No. No encontré. Está épica. Está preciosa. Y aquí. Y aquí viene la joyita. Yo. O sea. Es que no pensé que iban a ser tan bonitas estas poleras. La verdad. Se pasaron. Habían varias alternativas de color. Pero yo opté por las versiones blancas. Por el tipo de estampado. ¿Está? Ustedes saben que yo. Soy 100%. Vamos a tirar esto lejos. Star Trek. Pero a mi me gusta el Star Trek clásico. El antiguo. El de los años 60. Está ahí. Y miren. Este estampado está. Pero precioso. 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 ¿Por qué está sonando mi teléfono? Precioso. Ujura. Señor Spock. Ahí con este efecto como ilustración de cómic. Huesos. James. The Kid. Qué bonito. El Enterprise. Está preciosa. Está preciosa. Ahí. Star Trek. Preciosa. Muy simple. Blanca. Con su estampado. Mañana voy a ocupar esta. Porque la vi y me mató. Me mató. Es que no. 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 Esto está increíble. Está increíble. La bolsa. Chao. Está increíble. Increíble. Te pasaste. Miren este estampado. O sea. Mataste a mi hijo. No. Te pasaste. Te pasaste. Esto es. Bueno. Si no lo saben. Esto está basado en la segunda película clásica de Star Trek. La ira de Khan. Ricardo Montalbán. Está pedazo de película. Pedazo de película. De hecho es más. La tengo ahí. ¿Sabes qué? A lo que termine de cortar me pongo a verla. Está pero increíble este estampado. Increíble. Señores. Spock. Hay un tratamiento. Es como que se hubieran tomado la. Bueno. Ustedes saben que antiguamente todas las carátulas de película eran como ilustradas. Y es como que lo hubieran tomado y lo hubieran traspasado. Pero el estampado está pero precioso. Precioso. Muy bien logrado. Los detalles. Nada al azar. Les digo al tiro. No es de ese estampado. Esa película plástica. Que es papel impreso. No. Aquí la tela está estampada directa. Es como una sublimación. Pero no en papel. Sino que a la tela misma. Por eso los estampados de afuera son tan buenos. Los de acá son un asco. Porque están todos hechos en papel. Directo. Tampado traspasado del papel. Bueno. Hay varios tipos de estampados. Tal que un papel directo. Tipo papel como goma. Dependiendo de las calidades. Que ese tú lo echas del alador y se desarma solo. Que es de muy baja calidad. Y hay otro que es imprime el papel. Y la tinta del papel se traspasa por calor a la polera. Que ese es como por decir el mejorcito. Pero también pierde y se decolora muchísimo. Este tipo de estampado que hacen afuera. La verdad. No tengo carajo idea como lo hacen. Entiendo como funcionan los tipos de estampado. Asumo que debe ser una mejor tecnología. Mejores tintas. Pero en la verdad perduran de una forma maravillosa. No se pierden colores. No se decoloran. Nada. Está pero increíble. Scott. Ujura. Guau. Nada que decir. ¿Qué más quieren? Ropa. Polera. Figura hot. O sea. Para mí. Excelente especial de San Valentín. Ya chicos. Gracias por estar en este nuevo outfit. Un outfit bastante hot. Extremo. Peligroso. Si es que saben a qué pertenecen esas dos figuras. Para los que conocen la serie. Están bastante cachondas esas dos figuras. Bastante para los fanáticos. Uf. Uf. Para mí. Por algo las compré. Y estas poleras están pero maravillosas. Mañana mismo las voy a estrenar. Cuídense. Ya es bastante tarde. Como siempre saben yo. Nitsuga grabando de noche. Y mañana ando full desvelado. Muerto de sueño. Y eso que tengo que salir a hacer compras. Y un sinfín de cosas. Pero la verdad. Me gusta muchísimo tener que compartir esto con ustedes. Cada día es tratando de hacer lo mejor posible. Tratando de trabajar para poder mejorar las cosas. Y de hecho. De hecho. En el outfit pasado. Y en este. Si se dieron cuenta. Los paneos que estoy haciendo. Cuando hacemos los análisis. Las figuras en general. De las cosas más cercanas. Están bastante amateur. Bastante amateur. Porque lo estoy haciendo a pulso. Con elementos muy amateur. Por decirlo así. Pero. Prontamente. En un futuro outfit. Yo creo que muy pronto. Yo creo que dentro de este mes. O principios del otro. Vamos a hacer unos unboxing. De algunos elementos que estoy adquiriendo. Que son unos slides. Algunos elementos. Que permiten hacer paneo. Y acercamiento. Y un recorrido hacia las figuras. Con mucha mejor calidad. Ya mucho más estable. Que ustedes obviamente. Van a notarlo en forma inmediata. Cuando vean esa diferencia. De cambio en los videos. Esos elementos los voy a presentar. Porque muchas veces. Saltan preguntas como. Oye. Como estoy grabando esto. Como lograste poner la cámara arriba. Como construiste este. Esta especie de set pequeño. Para poder grabar. Que cámara está ocupando. Cuáles son los accesorios. Etcétera. Entonces la idea también. Es ir compartiendo un poco. Las herramientas que voy adquiriendo. Y obviamente algún día. Vamos a hacer un pequeño video. Del set completo. De cómo se están grabando estos outfits. Y cómo estamos tomando. Esas tomas en primer plano. De las figuras. Etcétera. Así que bueno. Ya chicos. Me despido sí o sí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que va a ser un story mod. Bastante especial. Ahí lo van a ver. Decanto un poco de un especial. Del día de los enamorados. Ojalá les haya gustado este capítulo. Me despido. Que descansen. Chao. Chau. 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 Chau.